muy buenas compañeros bienvenidos aquí a una batallita rápida vamos a ver qué nos ponemos tío no ya estoy en las dudas es tarde que que me pongo que me pongo cuando estoy así dudando se me ocurren siempre hacer cosas raras hostia este de una facción me pongo bretonia hostia bretonia mira bretonia y altos elfos que podría ser una buena combinación caballero verde y si conseguimos aterrizar nos pueden hacer un daño por fuego y reventar no fácil lo mismo no creo que ya hubo una batalla que nos tocó no voy a cambiar tío si se pone el fosso el altos elfos tío yo quiero variar algo que me pongo va a meter caballería vamos a hacer un ejército de infantería voy a meter dos proyectiles de estos tenemos que cazar pues tenemos que cazar leones blancos ahora hay que meter al beric esta vez voy a ponerle caballo normal de potenciaciones espíritu de la tempestad hay que dejarse o jugador adversarios paso de agrupamiento no golpe letal heroico si van a hacer daño la tendencia por delos estamos obligados a ponerlas prácticamente y el viento es muy caro pero nos puede venir bien si ganamos claro si no no sabéis que esta vez no le voy a poner el viento tío voy a ahorrarme ese dinero 2 de proyectil para cubrir un poco toda esta infantería aquí fuerte a reventar quiero una hechicera de los cielos siempre me pongo de los cielos tío es que no me parece tirar curaciones vale la dejamos así que vaya pata también esto lo dejamos resistencia a la magia cielos alterados puede venir bien esperemos que no nos haga falta el aliento puede venir bien también para barrer lanceros comentaba que a sandora puede ser algo muy bestia esto lo quitamos la maldición la dejamos el rayo lo quitamos si el relámpago se encadena fuera que nunca consigo sacar los partidos barata el caballero verde que va a acompañar este no lo quito necesitamos pasta vale necesitaremos voy a meter dos de alabardas que siempre me quedo corto un relicario y chusma chusma con proyectil con escudo y lanzas dos y más chusma y más hostia que ejército más largo me quedan aquí 100 puntos 100 o sea 80 hostia casi me podría haber puesto esto escucha escucha podría ser bueno podría ser bueno si me quito un de esto me pongo esto me quedarían 300 puntos una de infantería chustera de éstas y el resto la metemos aquí potencia espera un momento me quito aquí y se lo pongo yo que sé ahí bien vale le doy a sillo listo que la dio que la dio no he visto el mapa no he visto el mapa bueno una composición muy numerosa de infantería hostia se parece un poco a la que he utilizado en el torneo tenemos alabarda no alabarda en el torneo no tenemos tenemos una unidad de artillería tenemos dos de proyectil con flechas de veneno la caballería de alberí con bonificación contra el grande por si cazamos algo y este mapa tan maravilloso para la artillería fantástico joder fantástico fantástico como es tan desgraciado tío a una esquina ya estamos con los ejércitos guaros que el ejército guarro pues yo formación guarra es lo que tiene toda esta gente mira potencia aérea como así Mientras me coloco, al aguardero, uno ahí, y el otro ahí. Lanceras normales. Uno ahí, y el otro ahí. Chusma. ¡Lord of Bretonnia! Ya lo veis que se queda ahí, oculto. La hechicera, ahí. Honorable before glory. It shall be. At once. Very well. Fort with. Valiant Lord. Battle ready. Tot zuit. Relicario aquí. Aguantad moral. Vale. Quieren guarradas, pues van a tener guarradas. Métete ahí. A ver lo que traen. Dragón estelar. Guardia del Fénix. ¡Gracias! 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 El Fénix. Jack y el Fénix. Seguimos. ¡Rúno, pepados. ¡Rúno, pepados! Seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bretonia, Bretonia me va a tirar alientos! No voy a poder hacer nada para evitarlo. Sí podemos poner la formación Cuña. ¡Suscríbete al canal! No tengo nada para disparar a distancia. Aquí si no bajan los dragones... No voy a hacer nada. La unidad de artillería puede reventar aquí. Estos son los que explotan. La guardia del Fénix que cuando los mata explotan. Así que lo mejor es... Mira estas. Sabía que... Iban a dispararles. Buen impacto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Dolor! 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 ¡Caballería! ¡Caballería! ¡Dolor! 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 Buen disparo aquí. No me he dado cuenta que estabais ahí. ¿Qué dices? Se me ha escapado. Se le va, bien, bien, vale, la batalla de mierda, tío, bueno, a ver, esto de la guardia del fénix no es la primera vez que lo veo, pero que te metan dos dragones así, en fin, vamos a dar un vistacillo rápido aquí, batalla, repeticiones, pues si os pasa, vale, más que nada, no, bueno, estas son las típicas batallas que directamente o te merece la pena salirte o directamente ni lo agravo ni me molesto, ¿no? Pero bueno, quiero que lo veáis, este tío viene de un clan, para que si os pasa, pues ya está, ¿no? Ya sabéis cómo hacerlo. Pero bueno, no voy a parar el tiempo porque como hemos estado muy desde el principio, ¿no? Así, ¿dónde está mi ejército? Hostia, no lo veo. Vale. Al ver ese ejército así por culero, ¿vale? Simplemente con poneros aquí y veis ya tan pocas tropas del rival, he dicho, vale, aquí no podemos salir a campo abierto porque nos van a joder, ¿no? Habéis visto que teníamos cinco unidades de escuderos a pie, unidades que traen penetración de armadura, que perforan corazas, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Aún así no pueden con la guardia del Fénix. El Breton y a la infantería es muy lamentable. También el liderazgo es débil, por eso nos vemos obligados a meter siempre un relicario. También a la hechicera, si os fijáis, les he metido la maldición del viento de medianoche, que quita armadura y cuerpo a cuerpo a las unidades. Esto lo necesitamos también si queremos ganar el combate. Necesitamos velar por nuestros ciudadanos, ¿no? Porque al final yo creo que estos de soldados tienen poco. Hemos metido hombres de armas con escudo porque eran elfos y nos pueden meter proyectil. Tampoco podríamos con unidades siquiera, yo diría, ni de lanceros, pero bueno. Bueno, lo que importa es eso. El salir a la batalla y que llevamos un escudo. Tenemos la unidad esta de caballería, que trae esa bonificación contra grande que siempre nos ha venido bien en las batallas que nos enfrentamos hoy en día. Prácticamente esto es algo esencial, siempre lo digo. Alberic está, aquí está. Alberic Bordelaus, también es un tío con bonificación contra grande, lleva ese tridente, es un titánico. Le hemos metido la potenciación... ¿Dónde está? Ah, aquí está en la caballería, espera. Vamos a pausar que si no, no puedo enseñaros eso. Le hemos metido la potenciación de la trenza Bordelaus, que le da... bueno, le mejora la bonificación contra grande un más 8 y más 4 al liderazgo. El golpe le da el heroico que cuando lo activa, ¿no? Le mete ese 50% de daño con poder de penetración y viene de maravilla. Y bueno, la constante esta que mete un mejor carga y tal, por si tuviéramos que darle a un general que vaya a pata o lo que sea, o tirarlo al final a él solo contra alguien. Este combo no está mal, la verdad. Con esto te puedes reventar a muchas personas, así... bueno, personas, criaturas grandes. Lo que pasa es que no viene mal si lo podéis acompañar con algo más. A lo mejor, por si es un caballero verde no, que es muy caro, pero un paladín más o algo. Porque Alberic no es tan potente como, por ejemplo, el rey Louren, ¿no? No trae bonificaciones así en área que ellos se puedan beneficiar y al final, pues, tiende a verse solo. Vale, he optado por esta composición así con los lanceros, pues, pensando que iba a haber aquí un combate bonito entre muchos soldados, metiendo a la barda, por si tienen que llevar cuerpo a cuerpo, por lo menos que hagan algo más que unos lanceros normales, aunque tampoco es que hagan una cosa, pero bueno, ya perforan coraza con esa la barda, y si viene una caballería o algo así, como en este caso en sí o dragones y tal, pues ya le hacen algo más de daño, ¿no? Proyectil con flechas de plaga, más que nada, no va a hacer daño, no va a hacer mucho, pero ya le mete veneno y, bueno, ya sabéis que el veneno quita velocidad al enemigo y, bueno, pues ya hace algo, ¿no? Y nada, las catapultas, estos los tres buches bendecidos, que lo bueno es que si, bueno, si hubiera habido infanterías, ¿no? Mientras mis unidades luchan, puede disparar ahí, que no pasa nada, porque estas bendecidas no hacen daño, amigo, es lo mejor que tiene Betonia en la artillería por eso. Pueden disparar que no duele, ese proyectil no nos hace daño a nosotros, así que es fantástico. Y, ¿qué más os puedo enseñar de aquí? Bueno, lanceros normales con escudo también, por si necesitaba algún flanco o tal, pero nada, la idea, o me voy a una esquina, ya no está rival cómodo, ya no me puede rodear, ya no puede buscarse ángulos cómodos para tirarme aliento, si os fijáis, para tirarme un aliento ya se tiene que exponer al rango de los arqueros, ya le está molestando eso, va a tener mucho donde disparar, así que, pues hay que poner las unidades dispersas y que no estén cómodas, porque un aliento disparado, por ejemplo, hacia allá, nos podría mentirar una unidad entera. También nos puede disparar un aliento a la caballería, pero bueno, es que estemos atentos de todo, va a ser imposible seguramente. Y, bueno, el rival, la verdad, si es listo, me los dispara a todos ahí, me jode, me quita esta arma, ¿no?, poderosa, que verdaderamente el enemigo grave de sus dragones debería ser esta caballería. Vamos a observar qué ha traído aquí. Ha traído tres unidades de Guardia del Fénix, son estas unidades con bonificación contra grande, con esta alabarda van acorazados, hacen mucho daño, penetran armadura, son la puta hostia, la verdad son muy buenas. Y luego, incluidas las guardianes estos de la llama, que estos son los que te explodan, o sea, si te dan un cuerpo a cuerpo, si te cargas alguno explota, ¿no?, y hace mucho daño. Entonces, por eso he intentado focusear lo primero con los proyectiles de larga distancia del trebuchet a esto, ¿no? Vemos que ha metido una hechicera de la luz, el chimaco de la luz, con la red, obviamente, no queda menos, a ver qué lleva aquí. El destierro, un vórtice que creo que no me la he llegado ni a tirar, la maldición de la red, la luz del combate, para, a ver, protección en área, indemnializable, pues, ese no es que no lo uso yo nunca. Mirada ardiente para disparar así a distancia, yo creo que este iba convencido de que iba a ponerme un general volando. La protección y ya está, y el aliento. Y estos dragones, pues mira, por aquí tiene un dragón lunar, ¿vale? Obviamente, su daño por fuego. Y un dragón estelar, ahí está. Un dragón estelar es el que es más duro, ¿vale? Va acorazado, está durísimo este bicho, pero son carísimos. Bueno, nada, el rival ha ido un poco peinando, buscando a ver si tenía algunas unidades por aquí ocultas, tal, molestando, pero no, no, yo aquí, molesto, en la esquina, tú vienes aquí a joderme, tú vienes a rusearme aquí con un ejército de estos raros porculeros. Vale, pues mira, como no me apetece salirme de la batalla y ponerme a... Vamos, pues eso, otra vez volver a empezar, ¿no? Buscar un rival, tal, pues yo me quedo aquí. Si os fijáis, tengo a estas caballerías también puestas muy cerca, porque normalmente te tienden a tirar aquí contra los arqueros o contra el trebuchet, el dragón, ¿no? Después de tirarte seguramente algún aliento. Entonces yo teniendo esta caballería aquí siempre a mano, también con la protección de mis... de mis arqueros, ¿no? Ya ves tú, tampoco es que vayan a hacer mucho estos arqueros contra los dragones, pero bueno, qué guay la capa. Los tengo aquí a mano por si tienen que trabar, les activo las potenciaciones alberic, que como podéis ver aquí, al final no es mal, tío, ¿eh? Fijaos que de 110 de armadura no está mal. Está bien, no sé. A ver, no es que sea aquí la puta hostia, de salud tiene 3500. Bueno, casi 3600, realmente. Se lo pueden ventilar fácil, pero bueno, ahí está el tío que puede cazar dragones. Por aquí se acerca ya el primer dragón, ¿no? Como podéis observar, se arrima y claro, no puede porque está el mapa, ¿no? Es lo que os digo. Empieza a llover ese proyectil, se pone nervioso, a nadie le gusta que le empiecen a disparar proyectil. La artillería también empieza a disparar a las unidades aquellas. Por aquí nos tira el primer aliento, impactando con lo que os comentaba. Le molesta el trebuchet, pues dispara ahí. Por aquí nos tira un aliento contra los escudieros a pie. Bueno, no pasa nada, tenemos 5. Así va la cosa. Pero veis, ya está disparando proyectil. Este dragón, obviamente, el lunar, recibe más daño que el estelar. El estelar, no tenemos penetración de armadura. Chungo, lo llevamos. El dragón lunar, a ver, tiene 60 de armadura. Y el dragón estelar, 80, pero fijaos cómo se nota, ¿no? Ya cuenta como acorazado y ya duele. Trebuchet, bueno, no muy certeros todos. Como podemos observar, estas son las típicas cosas que también me pasan a mí. No tiendo a tener mucha puntería. Y se nos ha roto uno encima del aliento, así que, pues, es lo que hay. Lanzamos cuerpo a cuerpo nuestros escudieros a pie. ¿Por qué? Porque quiero que ya empiecen a hacer daño desde el primer momento. Debido a que me van a tirar alientos y demás. Y yo lo que quiero es, con mi penetración de armadura, a ver si pudiera hacer algo con la guardia del fénix, ¿no? Empiezan aquí, también a llover unas cuantas flechitas para intentar ayudarnos. Estos son los hombres de armas normales. Estos van a perder enseguida, pero bueno. Le pegan con la espada y sin la espada se rompe. Y el tío, pues, ahora intenta aquí. A ver si puedo, a ver si puedo. Necesito tirar aquí un aliento. Aquí veo que me va a tirar uno. Consigo sacar a uno. Parece un poco a tiempo. También se da un poco él con ese aliento, así que no está mal del todo. Como podéis observar, pero está muy incómodo. Muy incómodo. No le permito rodear tranquilamente. Por aquí el dragón también mete mucho terror. Ya sé que está el relicario, pero el relicario es así. ¿Me va a tirar aquí el vórtice al final? Ah, sí, me tiró el vórtice en la catapulta. Ya ves que. Bueno. Vórtice por aquí. Parece que se queda enganchado. No te vengas, no te vengas. Vale, sí, se ha quedado enganchado la catapulta. No ha hecho gran cosa. Un aliento aquí que me llevo con la caballería. Han aguantado bastante bien. Está, ya te digo, el rival. Me cago en toques, se ha metido aquí en la esquina y no puedo. Y veo que carga. Vale. Y ahora que carga, uno, lo tengo que tramar con alabardas. Hay que centrarse siempre en algo, ¿no? Alabardas para uno y caballería a otro. Fijaos aquí cómo nos tiramos contra el dragón estelar. Activamos las potenciaciones de Alberic. Hay que meterle daño. Aquí me tira una carga, pero este dragón estelar contra estas unidades de caballería... Bueno, debería el dragón estelar perder. Fijaos cómo la vida le va cayendo, pero de una manera increíble. Alberic le está metiendo de lo lindo. Y aquí tenemos lanceros, alabardas, tan... Casi le habría rentado mejor. A ver, tiro un dragón y luego el aliento. Por aquí llega esta guardia del fénix, que consigue trabar. Cuidado, porque aquí sí que me pueden echar la caballería y hacerme mucho daño. Tengo que tener mucho cuidado. Intento mandar los lanceros, pero aquí, claro, está la cosa jodida. Fijaos cómo algunos van explotando ya. El dragón, conseguimos neutralizarlo y con suerte sale de la batalla, efectivamente. Y ahora tenemos que cambiar de objetivo. Cambiamos esta caballería y vamos a por el general. Si conseguimos reventar al general, pues este ejercito tan poco numeroso se le va a pique. Llega Alberic también. Aquí está el dragón. Vamos. Mira qué pasada, tío. Cómo mola esto de verte un dragón aquí luchando con los caballeros andantes. ¡Dios! Brutal. No tiene miedo. Sí que es verdad que la caballería ha sufrido mucho daño, sobre todo cuando han llegado las alabardas esas. Fijaos cómo le baja la vida enseguida. Lo malo que se mueve el dragón y no lo pillo, tío. No lo pillo. También he tirado el hechizo ese, la maldición de medianoche para joderle. Aquí estamos intentando apoyar con los arqueros. ¡Vamos, arqueritos, disparad! Y ha habido una explosión de estas. ¿Cómo es? Un cometa Casandona que he tirado. Aquí intentando enganchar al dragón, que no consigo yo reventarlo. Y he dicho, bueno, pues mando a Alberic solo. Pero no, no ha podido ser. El dragón este ya no sabe dónde ponerse. Parece que me va a tirar otro aliento. Aquí, cuando estás alabardas, esto sí que duele muchísimo. Prácticamente las deja neutralizadas totalmente. Sí. Cuidado, hechicera, que estás aquí muy sola. Mira qué buena carga aquí tiene el dragón contra esta. Pero claro, está viendo que el general no le va a volver. Yo necesito mi caballería aquí. Porque veo que incluso la abuela del fénix, por cuatro que estén aquí sobreviviendo, me están jodiendo bastante. Ya prácticamente, fijaos que entre lanceros y alabardas voy a tener aquí que taparlos. Intento ganar posiciones con los arqueros. Y vamos a aprender aquí una buena carga con esta formación de cuña. ¡Vamos! ¡Carga! Prácticamente ni la movemos del sitio. Fijaos que dura es la guardia del fénix. Y nada, ahora vamos a intentar desengancharnos. Y cuando nos desenganchemos, intentando pescar a este dragón. Cuando le llegue una carga con esta caballería al dragón, el dragón ese con tan poca salud ya se va a desmoralizar. Aquí el dragón, como destroza a mi infantería. Pero le llega por la retaguardia esta carga tan dolorosa. Bonificación contra el grande. Dragón se pira. Y victoria. Bueno, fijaos que aún así me ha hecho muchísimo daño. Mirad que bien trabajan estas unidades, están de élite. Para que veáis el punto. ¿Hasta qué punto? Bretonnia en infantería no hace nada, tío. Todo este ejército prácticamente para enfrentarse a las unidades estas de alabardas. Y no le han hecho nada, tío. Traemos penetración de armadura, tío. Hemos metido 5 unidades de escuderos a pie. Pues nada. ¿Que el dragón no ha hecho daño con alientos? Vale, sí. Pero que no han tirado tantos alientos, ¿eh? Y no precisamente. Creo que solo uno ha ido a un escudero a pie. Pues fijaos que el escudero a pie es que no ha podido con la guardia del fénix. O sea, prácticamente se ha entregado. Yo no sé cuál es la penetración de armadura que trae esta gente. Pero, vamos, prácticamente no hace nada. A las bardas. Bueno. Los que han ido a pinchar el dragón, pues dice, vale. Las unidades de infantería de lanzas, ya para que me hicieran ganar tiempo. Y al final los arqueros son los únicos que han podido hacer un poco. Fijaos que 2.600 por aquí y casi 2.000 por allá. Bueno, han ayudado con ese veneno también a quitar daño. Si no, imagínate estas unidades como se hubieran colado. Y la hechicera que ha estado tirando también las maldiciones. Que ha ido ayudándome. Ya no solo a Alberic y a esta gente. También ha tirado el cometa a Casandora. Que ha caído a una de estas unidades. Que lo habéis visto en directo. Y nada. Esas 3.000 de daño, claro. Es que no puede sumar muchas bajas. Porque, joder, no había peña, ¿no? No había gente. Alberic el tío cazando dragones. Los cazadragones, tíos. Bueno, nada. Prácticamente esta batalla, ya sabéis que es un poco absurda, tío. De 228 enemigos que vamos a sacar. Pero es para que veáis. Que si os metéis en una esquina. Ya no están cómodos. Ya no van a rendir igual estos ejércitos por culeros. Si os apetece luchar con ellos. Podéis hacer eso. Que os va a resultar favorable. Si no, pues directamente le decís. Tío, vete a la porra. Y os salís de la batalla. Y ya está. Ya saldrá otro tío. Que seguro que le apetece jugar. Porque esto es... Vamos. Con esto no se ha divertido ni él. Compañeros. Un abrazo. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.